En este vídeo veremos cómo realizar un bloque dinámico. Los bloques dinámicos son una herramienta muy útil a la hora de realizar un proyecto. Nos permiten modificar el bloque sin tener que editarlo previamente, aunque debemos hacer la configuración correcta antes de poder modificarlo. Veremos el caso de una ventana dinámica. Una vez realizado el bloque, si no sabes cómo realizar un bloque, ve al vídeo en el que lo explicamos. Damos doble clic en el bloque, damos OK, y en la parte izquierda nos aparece una paleta de herramientas. Esta paleta contiene parámetros, por ejemplo un parámetro lineal, un parámetro de rotación, un parámetro de espejado, etc. Y una acción, o una paleta de acciones, en la que tenemos diferentes acciones, como mover, escalar, estirar, etc. Y también tenemos un set, en el que ya viene, por ejemplo, un parámetro lineal con un movimiento o con un estiramiento. En este caso, tenemos una ventana, el esquema de una ventana en planta, que queremos estirar. Por lo tanto, vamos a ir a estiramiento lineal, este parámetro. Aquí nos pide el punto inicial. Es conveniente utilizar el punto de origen del bloque, para evitar posteriores inconvenientes. Entonces damos clic en el origen, y clic en el punto opuesto, o en el extremo opuesto de la ventana, en este caso, este punto. Otro clic. Y ahora, situamos el parámetro. Como si fuera una cota. Aquí nos aparece una acción, que es estirar. Damos clic derecho, sobre la acción, y vamos a nuevo, action selection set, o sea, selección de acción, nuevo set de selección. Y aquí vamos a hacer dos cosas. Primero, seleccionar el área de estiramiento, o sea, que si el punto de origen es este, el área de estiramiento será el otro extremo de la ventana. Y con clics en las esquinas opuestas, determinamos el área de estiramiento. Y ahora seleccionamos los objetos, por ejemplo, este objeto, este, el vidrio, y el marco. Que está compuesto por tres líneas, en este caso. Una vez hecho esto, damos enter. Y si ven, en la acción, se forma un rayito, de color naranja, que nos muestra que la ventana, ya es dinámica. Aquí podemos hacer un test, del blog, o sea, probar el blog, antes de cerrarlo. Vamos ahí. Entonces, el bloque, al hacer clic, ahora, se forma una flecha, de color celeste, que damos un clic ahí, y podemos estirarla, manualmente, o incluso darle una medida. Ahora cerramos, el test block. Bueno, aquí tenemos una opción, que posteriormente, podríamos utilizar, que es, salvar el bloque, con otro nombre. Por ejemplo, si queremos seguir, editando esta ventana, pero guardar los cambios, hasta el momento, podemos guardarla, con otro nombre. Aquí cerramos, el editor de bloques, y salvamos, nuestra ventana dinámica. En el caso, de que la ventana, sea de dos hojas, por ejemplo, que tuviera un travesaño aquí, vamos a volver, con doble clic, al editor de bloques, y vamos a hacer, vamos a home, y vamos a hacer, como les decía, un travesaño, de 5x5, por ejemplo. Y vamos a colocarlo, en el medio, de la ventana. Claro, acá, debemos recortar el vidrio, ya que no lo tendríamos, y, para hacer prolijos, vamos, a cambiar el color. Ahora, claro, esta acción, estira estos elementos, el 100%. En el caso, del vidrio, que lo hemos recortado, debemos modificar acá, con clic derecho, Modify Selection Set, el área de estiramiento, está correcta, o sea, damos Enter, y vamos a, agregar este, y a remover, este. Enter. Cuando pasamos por la acción, nos muestra, un rectángulo, en línea discontinua, que es el rectángulo, de la acción. Y si hacemos un clic, en la acción, se marcan, más nítidamente, los objetos, a estirar. Vamos a escapar. Ahora, este travesaño, necesitamos que se mueva la mitad, de lo que se estira, de la ventana. Por lo tanto, vamos a agregar una acción, que sea de estiramiento, y vamos a seguir, las órdenes que nos pide. Seleccionar el parámetro, que es este. Ahora me dice, que especifique un punto, asociado a la acción, que es, el punto, de estiramiento, o sea, la flechita. Clic. Ahora me pide, el área de estiramiento, que sería, esta, y los objetos a estirar, que serían, el travesaño, y esta parte del vidrio. Damos enter. Aquí se agregó, una nueva acción. Vieron que cuando paso, me marca el área de estiramiento. Ahora, haciendo un clic, ahí, y ahora, en un área, fuera, de la acción, damos clic derecho, y vamos a las propiedades. Aquí modificaremos, las propiedades, de esa acción. Yo necesito, que el multiplicador de distancia, o sea, lo que se va a estirar, sea la mitad, de lo que se estira la ventana, porque está en el medio. Por lo tanto, ahí le vamos a dar 0.5, y damos enter. Y ahora sí, cerramos. Ahora, cuando estiro, la ventana, el travesaño del medio, se mueve. Bueno, aquí hay un error, porque yo necesito, que esto también se estire, de acuerdo, a la mitad. Vamos a dar doble clic, ok, y vamos a modificar, la segunda acción, con clic derecho, modify, enter, porque el marco está bien, y selecciono, esta parte del vídeo, y otro enter. Vamos a ver ahora, ahora sí, está correcto. Cuando yo estiro, la ventana, el travesaño, siempre queda en el medio. Espero que les haya gustado, nos vemos, en el próximo vídeo. ¡Gracias!